Después de varios meses sin llover, el agua se empeñó en poner en vilo a la organización del concierto de M-Clan. Fundación Nipace, Diputación de Guadalajara y Ayuntamiento de Sigüenza cruzaron los dedos cuando cayó la primera tormenta de la tarde sobre las 19 horas y estuvieron muy pendientes del cielo, ya que con la lluvia el concierto no podía celebrarse. Tras varios intentos, el concierto comenzó sobre las 11 y media de la noche y la banda tocó varios temas. Las más de 2.000 personas que se dieron cita en la Plaza de Toros, según Tina, esperaron pacientemente, charlando y tomando algo con una temperatura muy agradable. Una vez comenzó el concierto, se volcaron con la música de M-Clan y disfrutaron al máximo hasta que la lluvia obligó a la organización a interrumpir el espectáculo. Según comentaba Ramón Rebollo, presidente de Fundación Nipace, fue una noche de muchos nervios, pero de mucha ilusión también. Muchos nervios con muchísima ilusión, con la ilusión de ver a tantísima gente, de ver a su grupo, a M-Clan, pero también muchísima gente porque quería colaborar con Nipace, que ha colaborado con Nipace. Y bueno, pues en el fondo muy felices de ver lo que se puede hacer en un concierto de M-Clan, o de quien nos propongamos, yo creo que ha sido un reconocer o volver a ver a esta gente que tanto quiere a Nipace y que tanto quiere colaborar con Nipace. Y en definitiva, pues yo creo que es muy positivo el concierto, o sea, que algo que se ha vendido mucho en las barras, que la gente ha colaborado en las barras, que finalmente ha tocado unas canciones, yo creo que nos ha dejado con un poquito de más, pero ha estado muy, muy bien. La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, agradecía la colaboración de la Diputación, siempre donde tiene que estar, apoyando el medio irreal y las causas justas. Y sobre todo, la solidaridad seguntina, tanto en la compra de entradas como en la barra solidaria del concierto que se instaló en la arena. La recaudación de los donativos del público se va a destinar a Nipace. La fundación va a emplear los fondos para abrir la hucha para un nuevo proyecto, muy emocionante, un centro de rehabilitación internacional que se ubicará en una parcela de aguas vivas de la capital. Carlos Tarque, cantante de Meclán, también esperaba que todo fuera bien antes de que la lluvia obligara a suspender. Quiero agradecer a la Asociación Nipace y a la Diputación, así como al Ayuntamiento de Sigüenza, y a todo el mundo que habéis colaborado y sobre todo los que habéis comprado las entradas, para esta gran causa. Y nada, que esperemos tocar esta noche que sea una super fiesta, ¿vale? Gracias. Gracias.